¿Qué pasó en esta autorización o en esta recomendación, Gilbert? Bienvenido. Así es, Yoni. Es el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA. Y como tú mencionabas al comienzo, Yoni, es el primer paso que se da en la aprobación y uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 años, solicitud que había sido hecha por Pfizer-BioNTech. Los 18 miembros del comité aprobaron el uso de la vacuna al responder todos afirmativamente a la siguiente pregunta. Con base en la totalidad de la evidencia científica disponible, los beneficios de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, cuando se administran una serie de dos dosis, 10 microgramos cada dosis con tres semanas de diferencia, superan los riesgos para su uso en niños de 5 a 11 años de edad, pues todos respondieron de manera afirmativa, es decir, que se le dio vía libre a esta vacuna. De acuerdo con Pfizer, su vacuna tiene el 90,7% de eficacia contra la enfermedad sintomática en los niños en ese rango de edad. También dice que el régimen de inoculación para los menores es de dos dosis, como lo decía inicialmente, administradas con una diferencia de 21 días y cada dosis es de un tercio del tamaño de la que se suministra a los adultos. Uno de los asesores de la FDA, el doctor Hong Yang, dijo que en la mayoría de los escenarios los beneficios de vacunar a los niños superan claramente los riesgos. Pero ahora que está más cerca la vacuna, ¿qué fue lo que o qué es lo que piensan los padres de familia? Hay dudas, algunos están de acuerdo, otros todavía no saben si van a vacunar a sus hijos, pero nosotros consultamos a algunos de los padres de familia y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a verlo en el siguiente informe. Es una decisión que está en sus manos. De ahí las diferentes opiniones de algunas madres al ser consultadas sobre la vacuna contra el COVID-19 para sus hijos de entre 5 y 11 años. Bueno, yo pienso que es una opción muy buena. Estoy de acuerdo que todos los padres opten como yo a vacunar a sus hijos. Yo tengo a mi hijo y yo no se lo voy a poner a él tampoco. ¿Cuántos años tiene? Él tiene 10. Según esta pediatra, la vacuna para los niños en ese rango de edad responde a una necesidad que se vio acentuada desde que los menores regresaron a las aulas. Yo en mi opinión sí, es necesaria. Solamente después del inicio de las clases tenemos más de un millón doscientos mil niños que se han enfermado de COVID que han dado positivo. Entre ellos, claro, sabemos que a los niños en su gran mayoría no les afecta tanto, pero a los que les afecta, les puede afectar tanto como les afecta a los adultos. Pese a advertencias como esta, algunas madres tienen dudas sobre la efectividad de la vacuna en los menores de edad para frenar los contagios del COVID-19. Básicamente la vacuna no es 100% efectiva en cuanto a la... para usted poderse infectar. O sea que si los niños aún vacunados se pueden infectar y van a llevar el virus como quiera a su casa. La vacuna es más que para la COVID-19, pero no que dice que tú no vas a coger la COVID-19. Gente se murieron deteniendo la vacuna. Lo que sí está probado que la vacuna consigue es reducir las infecciones y las transmisiones. La verdad es que la inmensa mayoría de las hospitalizaciones y muertes ocurren entre los no vacunados, quienes son todavía la principal causa de la continua propagación del virus. Precisamente para la pediatra María Molina, uno de sus retos es educar a los padres sobre los riesgos que el COVID-19 representa para los niños y la protección que tendrán con la dosis recomendada por la Administración Federal de Medicinas y Alimentos. El sistema inmune de un niño es diferente al del adulto. Por eso había que hacer estudios clínicos donde se probaran diferentes dosis. Se ha determinado que con un tercio de la dosis del adulto se puede obtener la misma respuesta inmunológica en un niño entre 5 a 11 años. Si bien algunos padres aún dudan, otros dicen sentirse más tranquilos ante la posibilidad de inocular a sus hijos más pequeños. Quiero que también venga la D porque me sienten tranquila, porque todos estamos vacunados menos el niño. Y quisiera que también esté vacunado para protegerlo. Habría que ver hasta dónde lo perjudica. Creo que habrán los expertos que dirán sí o no. Pero yo creo que esa vacuna se va a quedar como la que se tiene para el flujo. O sea, eso va a ser obligatorio todos los años. Obligatorio o no, lo cierto es que según la Casa Blanca se trata de 28 millones de niños que podrían ser vacunados y de esta manera ayudar a ganar la batalla. ¿Sería este el comienzo del final de la pandemia? Yo creo que sí. Vacunando a esta población ahora de niños entre 5 y 11 años, sí creo que daremos una vuelta a la esquina con esto y vemos ya como una luz al final del túnel. Y esa vacuna, esa aprobación, mejor dicho, tiene que tener el visto bueno del pleno de la FDA. Posteriormente serán los centros de control y prevención de enfermedades los que tomen la decisión final en una reunión que se cumplirá el próximo martes. Pero la vacuna solamente comenzará a ser administrada solo hasta que la directora de los CDC, Rachel Walensky, dé su autorización y la firme. Posiblemente para muchos padres será una mejor Navidad que la del año pasado, Gilbert. Muchas gracias. Hoy nos acompaña Gilbert Vega desde Nueva York. Vamos a hablar de este tema con el doctor Ermer Huerta que nos ha acompañado durante toda esta pandemia. Doctor, este grupo, bienvenido primero. Esto es una muy buena noticia para los padres. Hace tiempo estaban esperando algo así. Pero hay mucha reticencia de los padres y dicen los expertos de la FDA que el beneficio sobrepasa los riesgos. ¿De qué riesgos estamos hablando, doctor? Los riesgos, Johnny, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Los riesgos son los de cualquier vacuna, ¿verdad? El dolor en el sitio de inyección, que tengan gran fiebre, que tengan malestares o que tengan algún riesgo importante. En este estudio que ha presentado Pfizer de más de 2,500 niños, es un estudio de fase 3, esos son los efectos secundarios que se han comprobado. La muestra no es tan grande como para medir, digamos, el efecto sobre la inflamación del corazón, que muchos padres ya están atentos. Pero esos riesgos son menores en comparación con el beneficio que daría de que un niño quede protegido contra esta enfermedad. Yone, a eso se refería. Y eso llega en un momento en donde ya no hay estas grandes campañas de vacunación, centros de vacunación, donde incluso los adolescentes y los niños hasta de 13 a 16 alcanzaron a ser parte de esto. Entonces, ya va a ser un poco más puntual, ¿no, doctor? ¿Y cuál será el papel entonces que jueguen los pediatras en ese sentido? Los pediatras van a ser muy importantes porque ellos son los que van a hablar con los padres, van a exponerles lo que se sabe sobre la vacuna, esto que estamos hablando, qué beneficios hay, qué riesgos pueden ocurrir. Cuando los padres tengan preguntas, si es la misma dosis, se van a decir qué es la tercera parte de la dosis. Es decir, la labor educativa que van a tener los pediatras va a ser sumamente importante, Yone. Ahora, para la historia, a veces nos enseña cosas que vale la pena aplicar ahora. En 1954, Yone, 1954, se aprobó, igual que ahora, un estudio de fase 3 en el que se había demostrado que la vacuna contra la polio, inyectable también, la vacuna de Salk, podía hacer de que se pare esa terrible enfermedad de la polio. Se hizo un estudio clínico enorme de un año. Más de dos millones de niños participaron, Yone, en un año, y cuando el 55 se vio que el efecto era bueno, inmediatamente millones de niños se empezaron a vacunar. No fue como ahora, no, pero que recién la sacan. Parece que esta hiperconexión que tenemos, que escuchamos y estamos bombardeados de noticias, nos hacen que... Y está bien que se haga, ¿no? Pero me parece, Yone, es como que no tomamos en cuenta la importancia de la vacunación para niños y adultos. Y así fue como la polio empezó en su vacunación y luego, fíjate, hace años que en Estados Unidos, más de 50 años que no tenemos poliomielitis. Bueno, desde pequeños, todos, desde los... ¿Cuántos se me dice, doctor? Semana, nada más de un bebé recién nacido, ya se le están aplicando vacunas. Nos están aplicando vacunas durante toda nuestra vida, incluso antes de entrar a la universidad. Entonces, pensar que esta no puede ser una más es muy difícil. Y es que todo este asunto político y la inmediatez con lo que está pasando todo en las redes sociales, etc., ha hecho muy complicada la labor de información, doctor. Entonces, ¿qué le dice usted a un papá que dice, no, es que esto es una vacuna nueva, que esto tiene una nueva técnica y yo no voy a poner a mi hijo de conejillo de indias? ¿Qué dice usted? Eso, yo le... Ojalá que pudiera entrar al internet y que lea, por ejemplo, que busque en el internet, que ponga en el buscador, que ponga historia de la vacuna de la polio, para que vea cómo se hizo igual, igual con la de Sarampión. Todas las vacunas son así. Se hace el estudio, se saca, y luego después de empezar la campaña, se estudia qué problemas puede haber. Todas las vacunas son así. Esta no es diferente a eso. Lo que pasa es que con todas las ramificaciones, como has dicho, políticas, etc., las religiosas, que ahora en este mundo tan hiperconectado en el que vivimos, ya, digamos, cuestionamos mucho más. Pero la historia es muy clara. Todas las vacunas que tenemos, Sarampión, polio, etc., se han hecho con el mismo procedimiento. Estudio clínico, fase 1, fase 2. Estudio clínico de fase 3. Se aprueba, se empieza a dar, y luego se hace el seguimiento. Es como esta ione. Pues los números no mienten, ¿no, doctor? Realmente son los niños de la escuela elemental los que han tenido que salir a híbrido, los que han tenido que estar separados, digamos, en cuarentenas. Y es precisamente por eso, porque son los niños más pequeños, los de la escuela primaria, los que no estaban vacunados hasta el momento. Por lo menos un buen número de adolescentes en la escuela intermedia y las secundarias si no estaban, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que la vacunación de niños nos va a ayudar a que toda la pandemia se controle en el país. Cuanto más personas vacunadas tengamos de toda edad, va a ser mucho mejor para evitar que se formen nuevas variantes, etc., tal como lo hemos estado viendo. Yo creo que es un arma muy poderosa. Los padres que tengan dudas, que hablen con sus médicos. Por favor, no hablen con su WhatsApp. No hablen con su Facebook. Y estamos viendo todos los problemas que Facebook ha estado promoviendo en la sociedad. Estoy seguro que ya lo comentaste. Pues no, allí no llega la buena información. Hablen con sus médicos, hablen con gente que sepa. Doctor Hermel Huerta, como siempre, es un placer tenerlo con nosotros y que sigan las buenas noticias. Hasta la próxima, doctor. Chao, Johnny. Hasta la próxima. Gracias. Y aquí está nuestra invitación diaria para que nos acompañen en las redes sociales. Recuerden que nos encuentran en facebook.com barra CNN DUSA. También estamos en Twitter y la dirección, arroba CNN DUSA. Y aquí está... No quiero verlas. ¿A pressureds del coreano de Perú? Y aquí está grabado de Perú, Vamos a ver. Ahora, vamos a regresar.